Hace poco, el futbolista colombiano Luis Díaz vivió un capítulo difícil en su vida personal. Luego de que se diera a conocer que sus padres habían sido secuestrados y en el momento menos esperado, se confirmó que el hecho delictivo fue cometido por grupos al margen de la ley, que tuvo más de 10 días en cautiverio al señor Luis Manuel Díaz. Luego de días de desesperación, finalmente el padre del jugador fue liberado. Sin embargo, el joven no pudo viajar a Colombia para ver a su padre. Así las cosas, el joven futbolista tuvo que esperar varias horas y recibiendo su llamado de la Selección Colombia. Lucho pudo ver a su padre en la mañana de este martes 14 de noviembre, cuando aterrizó en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, que se encuentra en la ciudad de Barranquilla. La noticia se pudo conocer a través de las redes sociales de la federación, donde se publicaron fotografías del momento especial que vivió Luis con su padre, quien no evitó abrazar y llorar por el difícil momento que atravesó. Te queremos y estamos más unidos que nunca. Fue el mensaje con el que la federación acompañó el momento que vivió la familia Díaz. Fútbol de 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 F el panorama claro parece que este hecho servirá como una recarga para el jugador colombiano que ya tendrá que ponerse al día con los trabajos de la selección. Con la satisfacción de haber visto nuevamente a su papá sano y salvo, Luis Díaz junto a la selección Colombia se enfrentará primero a Brasil el próximo 16 de noviembre en la ciudad de Barranquilla. Ahora amigos, luego de ver el vídeo, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante, las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el vídeo, no olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!